Y una cajita feliz, por favor, ya que estoy triste ¿Por serio? Elija por mí 15 años sin pedir una cajita feliz ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no viene en cajita feliz ¿Qué es esto? ¡Hola, mi queridos! ¿Cómo están? El día de hoy Como leyeron ustedes muy bien en el título Vamos a ir a... Como les gusta tanto a ustedes En el video anterior de 24 horas comiendo Vamos a ir a McDonald's Y esta vez vamos a hacer un 24 horas Pero, pero, solamente comiendo cajita feliz Vamos a ver cómo nos va, mi guinés Ustedes me ven así bien salida del baño Es porque, pues, me mojé, mi guinés Está lloviendo Tomé un buen baño, una buena ducha Fui a hacer unos mandadillos Les cuento que toda la compra está atrás de mi carro Puede que se esté descongelando Porque tengo pescado y carne y todo eso ¡Madre mía! Todo sea por este video, mi guinés Ya, mi guinés, si sos nuevo al canal Bienvenido, mucho gusto Mi nombre es Chokichén Bienvenidos al canal de Coco Chiqui Vámonos de una vez Porque si no, ya no vamos a tener desayunillo ¡Nos vemos en el lugar! ¡Amigles! Hemos arribado a nuestro lugar Como pueden ver, nuestro spot de siempre Allá no pueden ver un video comiendo McDonald's Sin ver esto, ¿cierto? Sí, 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 aún hay desayuno Entonces, vámonos ya Toda la vida que te encontré Vámonos pa' McDonald's A comerme una cajita Feliz 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 P-H-H-H-9- ¿De cuál sería el producto? Me dijiste De McMuffin, por favor Ah, bueno, pero es... Eh, sí Del Egg McMuffin Ah, ok ¿Qué sería? Café, por favor Con leche ¿Qué con leche? Sí, por favor Ok, eso Con todo gusto serían 4.140 Está bien, gracias Hasta la gracias Hay un carro atrás mío Amiguinos, no sé qué le pasó a mi cámara Uy, necesito mi chao chao Mi mascarilla, Dios mío Hola Hola, buenos días Gracias Gracias No, sin azúcar, por favor Seguimos esperando Gracias El señor de atrás me está esperando Dios mío, ya me voy, señor Lo siento Yo creo que todo está ya en la bolsa, amiguinos Yo no revisé nada Y nos vemos en unos segunditos Amiguinos Es que ya me fui a lavar las manos Y me traje esto Ay, no se puede Y no lo pude hacer, amiguinos Vean Mi mesita Que me lo regaló uno de ustedes, amiguinos Muchísimas gracias a esa personita Yo cuando pedí Se estaba grabando y todo Pero después surgió algo en la cámara Que dice como Error, no sé Y no se grabó Cuando estaba pidiendo la orden de mi cajita feliz Pero lo de mi novio Porque él siempre Desde aquella vez Desde aquella vez Desde aquella vez que yo hice este video De pidiendo el doble de comida Que la persona de enfrente Mi novio me dice Cada vez que voy a hacer McDonald's Pedime un Egg McMuffin Por favor Yo le dije al muchacho Que me sorprendiera Porque él me preguntaba ¿Cuál quiere el de pancakes? O no sé cuál era la otra opción Yo le dije Sorpréndame ¿Cuál le gusta más a usted? Y él me dice Bueno, a mí me gustan mucho los de pancakes Muy bien Entonces pídame eso Aquí está el Egg McMuffin de mi novio Como que cambiaron la presentación Siento yo No sé si estoy mal Está el hash brown de mi novio Uy no Esa es mi cajita feliz Pero no viene en cajita feliz Y en la foto aparece una cajita feliz No amiguinés Eso es un atraco ¿Qué es esto? No Solo pancakes Bueno, aquí hay tres pancakes Panquecillos Vean lo esponjoso Salsa de hot cakes ¿Esto qué es? La mantequilla Vegetable spread Amiguinés O sea, con esto no me va a llenar Esto me costó dos mil y algo Lo que más vale la pena es el juguete Cierto Ahorita vamos a abrir el juguete Porque me encanta Hace muchos años que no pido cajita feliz ¿Como qué? Cuando tenía como unos 10 años máximo 15 años sin pedir una cajita feliz Esto es sorprendente Sorprendiente Eso es sorprendente 15 años sin pedir una cajita feliz Y me encuentro con esa sorpresa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hora de comer No amiguinés Y viene con un jugo de fruta De manzana Muy bien, muy bien Vamos a probar el vegetable spread Me dieron dos Se ven como nipples Pedillas Les da tripofobia Voy a ver esto Un montón de círculos juntos En serio que quiero cambiar esos pancakes Por el McBuffin de mi novio Pero no Chequy No Porque hoy estamos haciendo 24 horas comiendo Solo cajita feliz Yo cumplo ¿Pero que estás con esto? Sí, ¿verdad? Por eso lo pusieron Ah, sí, mucha gente come pancakes Con mantequilla Coméntame abajo Con qué come los pancakes Yo ¿Qué es esto? O mantequilla O mantequilla nunca lo he probado Esto sabe raro Como que sabe aceite de viaje ¿Entienden? No es como la mantequilla Que es rica La que no le gusta Y se le sigue poniendo La mejor parte Ojalá me dieran café Los niños no toman café Concentrado Concentrado Les comento que este jugo de manzana Me recuerda mucho al avión A los jugos del avión Todos los jugos de manzana Son iguales Chegui Uh, vean Esto es como que si alguien Le dio una mordida a mi otro pancake ¿Quién le dio mordida a mi pancake? Creo que lo encontré En este pedazo Es muy obvio que quede con hambre Entonces Dentro de dos horas Iremos de nuevo A McDonald's Por mi cajita feliz Amigos Mis juguetitos Los que me regalaron El muchacho me dijo Que estos eran más chivas Wow, vean Este es de un ángel Me encanta Qué hermoso Me encantan los niños Soy mi fan Este otro que viene así en bolsita Tiring, tiring, tiring Tengo dos minions De la colección Y yo creo que son como 100 Millones Aquí tengo mis minions Entonces vamos a ver Cual otro nos dan en la tarde Espero que sean diferentes Que no me dejen estos Por favor No quiero lo mismo Chegui Vámonos al almuerzo Si yo No, no, no Ya son las dos y media De la tarde Les comento que sí Chegui tenía demasiada hambre Mi ginez Tengo demasiada hambre Esos tres pancakes No me llenaron para nada Con gusto me hicieron cosquillas Estaba viendo una factura Que decía como que había Una bolsa que tiene Como tipo herbert de manzana Yo creo que es eso Pero bueno No me lo pusieron A mi ginez No le digan esto a mi novio Probando sus zapatos No tengo nada Que decir al respecto Vámonos a McDonald's Será que vamos al mismo No, la verdad Porque creo que ahí Solo tienen como Los mismos juguetes Vámonos Amiguines Hay demasiada gente What? Ven aquí Las personas Si usa un tío Tienen las personas Haciendo fila Y este drive-thru O sea, no entiendo Amiguines Se me antojaron aros de cebolla Pero yo sé que En cajita feliz No dan aros de cebolla ¿Verdad? Quiero un McFlurry Que no puedo comer frío Los actualizamos Diez mil años después Cuando esta fila Camine un poco Hola, buenos días Buenas tardes ¿Me das este cupón del Mc Combo Big Mac Y una cajita feliz Por favor? Ok, cajita feliz Con nubes Y Big Mac ¿Me edita el código? Por favor Sí, RL Ok, permítame para verificarlo Ah, con can, eh No, todo como cuché con can, no Ok, perfecto La bebida de la cajita feliz ¿Sería? El que usted quiera, por favor ¿Quieres tomar por el Big Mac? Coca cero Coca cero, por favor ¿Puedo decirme? Claro, con todo gusto ¿Algún otro producto Que desee para comer ya? Solamente, gracias Ok, perfecto Serían entonces 5200 Gracias Con gusto Ok, esa cajita feliz ¿Se le trae nuggets, amor? Sí Oh my God No me voy a Me va a dar algo Tengo mucha hambre Bro ¿Circula? Pida otro Ahí lo puedes pedir ¿Pida otra cajita feliz? Sí O mejor nos esperamos para la cena No, pida otra Porque tienes mucha hambre Cuatro nuggets No va a llenar No, es ok Voy a llenar No, no, no Ok, ¿Puedo? Sí, pida otra cosa ¿Por qué está aquí? ¿Será que tienen cajita feliz De postres? Feliz de postres Ok, lo va a decir Deme una cajita feliz Y lo que usted quiera No, ¿Qué quiere comprar usted? Como lo que usted quiera Él elige por mí ¿Y si te va a llenar nuggets otra vez? No, él quiere porque Yes, he will No, porque yo ya tengo nuggets De cajita feliz Ok, vamos a ver O sea, si es amante de los nuggets Entonces él seguiría pidiendo nuggets ¿Cierto? Pero como no lo es Bueno, no sabemos Vamos a ver qué dice el hombre Hola, buenas 5200 sería Sí, y podría agregar una cajita feliz Por favor ¿Perdón? Hola, podría agregar a mi orden Una cajita feliz, por favor Ok ¿Otra? ¿Otra cajita feliz? Pero esa me estaría tardando Se tendrían que ir a estacionar No hay ningún problema Ah, bueno, entonces no Solo la orden 5200 Gracias Oh no, o sea, no me voy Muchas gracias ¿Cómo está? Uy sí Tiene un dorado Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias ¿Estamos trajiendo? Se lavaré bien Muchas gracias A mí, por favor Amiguinés Ya recibimos nuestra orden de McDonald's ¿Como cuánto duramos? 15 minutos Yo creo que me grabé el pie sin medias Quita esa parte Ok Bueno, amiguinés Ha llegado la hora de abrir nuestra cajita feliz Esa es la de mi novio Vamos a ver si esto me hace feliz o no Ok, ok Este trae Oh, vea, está frío Es 100% fruta Dice puré de manzana Abrázame Como un herido Mi cajita feliz Son unas papas minis Primera vez en mi vida que he visto esas papas así de pequeñas ¿Camsaygo? O sea, es como esta parte de mi cara Vamos a probar Muy bien Cajitas felices son para personas que están a dieta Uy, solo me dieron dos bolsitas de salsa de tomate Mis McNuggets Están allá austeico Se lo traen cuatro ¿En serio? Ah, bueno, sí Uy, está caliente Pero tú debes empezar con el juguete Primero la comida No, estás equivocada Eso es mal Pero no me dieron la salsa mostaza ¿Usted no pide salsa mostaza? No, yo creí que me la iban a dar Ni le preguntaron cómo se la van a dar Telefáticamente El juego ¿Juego? Estuvimos viendo el catálogo de los Minions Y que hay demasiados lindos Los de la mañana fueron como en los más normales Vean qué cute Anda con sus audífonos Vean nomás Patines Este segundo es el que toca la guitarra Es el guitarrista Y tienen como los dientes así Estos dos para la colección Voy a comer esto ¿Usted cree que me llene? Bueno, con el puré de manzana Primera vez en mi vida voy a probar esta cosa No sé cómo funciona No sé No me apetece para nada Pero bueno Es herbert Herbert de manzana ¿Name you see? Sí Voy a terminar de comer esto Y la verdad es que los McNuggets Los Nuggets están bien Yo creo que sí me lleno con todo esto O si no Dentro de una hora iré de nuevo Nos vemos en unos segunditos En la noche Amiguinas Ya es de noche Como ustedes pueden ver Son las 6 de la tarde Amiguinas no saben Tuve que tomar demasiada agua Para poder llenarme Por fin es la cena Así que aquí tengo a mi chofer especial Bueno Solamente que aquí no está mi novio Pero bueno Ahí está Veanlo Si ya nos vamos para McDonald's El chofer nos va a llevar ¿A cuál McDonald's? ¿Chofer? Hemos arribado al McDonald's Que ya mi chofer me trajo Muy bien hecho el chofer Como vieron Hay varios carros aquí No sé qué sucede En la tarde Cuando fuimos al McDonald's Ustedes vieron Había una gran cantidad De personas en McDonald's Era como algo loco Como si las hamburguesas Valiesen 500 colones También llegan muchos Ahí a estacionarse ¿Sabes qué voy a pedir, Vince? No Cajita feliz Pero no fue lo mismo De hoy en la mañana Sí, por eso Es por 24 horas Comer cajita feliz Oh mira, hay un family box Pero eso no es una cajita feliz, ¿cierto? No puedo hablar Entonces sería una cajita feliz, Vince Y lo que sea Decirle qué Lo que ella quiera En cuanto a Lo de los Minions Si necesito escogerlo Pero la comida Pues lo que usted quiera, señorita Oh mira, mira, cuidado Este madre va a dar reversa Porque se chocó ahí Dicen, si coba No Buenas noches Buenas noches ¿Me podría dar una cajita feliz, por favor? Ya que estoy triste ¿En serio? Cualquier cosa Usted lo puede elegir Elija por mí Si puede elegir ¿Cómo es que gusta? Trae juguetes, ¿verdad? Sí ¿Tan llantas ahí? Aquí lo puedes ver Ah, ¿en serio? ¿Cuáles son? Dígale que tenga la mujer rosa El que tenga la mujer rosa Yo los coge, son muchos Gracias Son muchos, dice Y en la mañana solo me dio dos opciones ¿Cuál quieres? ¿El de la derecha? Sí, el de la derecha, por favor Muchas gracias Oh my God Es el dorado Es el dorado No, el dorado no Tengo el dorado Tengo el dorado Muchas gracias Llegaron nuevos Cuando te ignoran ¿Cuánto pagaste? 3.500, tan caro Se puso juremans, jugomans, papas kit McNuggets For real Amiguinas, no puedo creer que me hayan dado el dorado Estoy muy emocionada Elija por mí No sé si es que le encantan demasiado los McNuggets o qué Lo ves al final, todos juntos Y cada uno cuesta como 5.000 Oh, amiguinas 10.000 años más tarde Y aún sigue ahí recogiendo su orden 2.000 años más tarde Ya, ya, es hoy, es hoy Ya le dieron la orden No, no es hoy Aún sigue Amiguinas, no sé qué pasa Es hoy Ya nos van a dar la orden Ya nos van a dar la orden Estos dos Son dos Gracias Una cajita feliz Semi cajita feliz Que no es muy feliz Jube manzana que ahora sí está frío Nos vemos en la casita Hemos llegado a casa ¿Qué es esto, Vince? Ay, bro Me dieron esto para poner esta vaina Pero esta vez está frío Y bueno, vamos a ver qué hay aquí, amiguinas Vean Uy, uy Yo creo que esta vez sí me dieron salsa ¡Salsa barbacoa! Estas papitas pequeñas Yo siento que este McDonald's Le ganó al pasado Al de la tarde Porque vean Estas papas pequeñas Y están todas ordenadas Así mismo Las saqué, amiguinas Yo, wow Vamos a probar Un, dos, tres ASMR Están tibias Y aquí tenemos nuestro Ma-ma-ma-ma-ma-nougat No, están tan buenas O sea A mí me encantan los sonidos De ASMR de comida No sé qué decir Dos veces comer nougats Pero bueno, amiguinas Eso se da muy suena Supongo que son muy fans De las nougats Para no aburrirlos Vamos a abrir nuestro paquetito Como ustedes vieron Mi novio dice Esto es lo principal Que tienes que hacer No la comida Uy, este trae pelusa Y todo Oh no, es pelusa Mi blusa Pelusa de mi blusa Esa era la que yo quería Ay, no Ay, ay, diablos Au, mi dedo Yo creí que era una mujer Pero yo creo que es un señor ¿Verdad? Wow, aquí está el dorado Mignones Este dorado bañado en oro 24 quilates O sea, en oro puro Sí, estoy muy emocionada Y bueno, mignones Muchísimas gracias Por ver este video hasta aquí Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Por todos sus mensajes tan lindos Que siempre me dan No se olviden de compartir Este video con sus seres queridos Con su amigo Con su prima Con su pareja Con su amante Con su tío Tía Abuelita Abuelito Todos sus compañeros de clase Dale like al video Como también suscribirte al canal Para que cada vez seamos más amiguinos Quiero mandarle saluditos A estas personas de Instagram Un besote y un abrazo Y grande para todos ustedes Como también saluditos A estas personas de YouTube Los quiero demasiado, demasiado Y si vos quieres un saludito En mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme este emoji Y mi última foto de Instagram Ya creo que captaste Cual emoji Cierto Como también comentarme En YouTube Papas saladas Y de esta manera Te saludaré Vas a aparecer en mi siguiente video Te lo digo en secreto Activen la campanita de notificaciones Para que cuando yo suba video Ustedes ya están de una vez Ahí viendo el video Se los primero en comentarios Te saludo Ustedes saben que yo no recomiendo Este tipo de dietas Eso solo por entretenimiento Entretenimiento para ustedes Y de una vez me voy a hacer Muchos ejercicios Y durante la semana Comer saludable Para poder vivir Larga vida Carajo Y bueno mi guine Ya saben Vida solo hay una No No estés triste Porque vida solo hay una Chao Los quiero Bye Chao Chao Los quiero Bye ¿Quién me manda mensajes ahorita? Ay mi pelo Desde aquella vez Que él probó Los desayunos de McDonald's Que fue el No, no, no Ajá Él está estapando lightning Chau